Enseguida algunas opciones de la agenda universitaria en la cartelera cultural de TV UNAM. Inicia este 27 de febrero la cuarta edición del Festival Internacional de Cine de la UNAM con lo más reciente de la cinematografía nacional e internacional. Alrededor de 140 propuestas innovadoras de cineastas jóvenes y consagrados que difícilmente llegan a nuestro país, integran el vasto programa del festival que incluye varias secciones sin competencia, retrospectivas, talleres, exposiciones, presentaciones de libros, conferencias y autocinema. El FICUNAM concluye el 9 de marzo teniendo como sede principal los distintos espacios del Centro Cultural Universitario, así como su similar en Tlatelolco, Casa del Lago, Museo del Chopo y otros espacios culturales para luego mostrar una selección en diferentes puntos de la UNAM. Todos los detalles en www.ficunam.unam.mx En colaboración con la Cátedra Igmar Bergman de Cine y Teatro, el FICUNAM realiza algunas sesiones con entrada gratuita en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Con el título de Poéticas y Paradigmas de la Crítica, se llevan a cabo dos conferencias magistrales. El sábado 1 de marzo, a las 13 horas, el cineasta y artista visual Aaron Faroqui conversa con Cuauhtémoc Medina y Eva San Giorgi. Mientras que el 3 de marzo, a las 17 horas, Roger Cosa mantendrá un diálogo con el actor, director y escritor francés, Alain Giraudi. Además de la amplia exhibición de materiales audiovisuales, el Festival Internacional de Cine de la UNAM ofrece un amplio programa de actividades paralelas. Como parte de la sección Territorios, que explora la relación del cine con otras disciplinas, llega por primera vez a México el cineasta y artista visual Aaron Faroqui. Y el MUAC exhibe una retrospectiva de su trabajo, así como la exposición titulada Visión, Producción, Opresión. Se trata de una serie de videoinstalaciones donde el artista alemán denuncia la violencia de las imágenes generadas por objetos creados por el mismo ser humano. En el MUAC también se exhibe Jorge Macchi, prestidigitador. Es una muestra sobre una investigación de la pintura misma. A través de siete obras en óleo, el artista invita a reflexionar sobre la experiencia sensible y los significados de las pinturas a partir de obras interrumpidas que requieren la participación del espectador. Son lienzos que contienen figuras geométricas que se oponen a la pintura abstracta y se convierten en objetos indefinidos que el artista intenta suprimir con el objetivo de cambiar los sentidos y los significados de las obras mismas. Seguimos con música. En la Sala Nezahualcóyotin del Centro Cultural Universitario, la Orquesta Filarmónica de la UNAM se presenta con Jesús Medina como director huésped y la violinista Erika Dobosievich. Lamento de Campa, concierto para violín de Tchaikovsky y Sinfonía Número 3 de Copland son algunas de las piezas que interpretará la orquesta universitaria en sus conciertos de este fin de semana. La cita es este sábado 1 de marzo a las 20 horas y el domingo 2 al mediodía. Para terminar tenemos Teatro, DF Bipolar. Es una puesta en escena escrita por Jimena Escalante y dirigida por Antonio Castro. Un asesinato, testigos mudos, calles vacías y el miedo son algunos de los protagonistas de esta obra que habla del caos, la inmunidad y la indiferencia. Cualidades cada vez más comunes en las sociedades contemporáneas, con escenas realizadas en un ambiente nocturno. DF Bipolar se presenta en el Teatro Santa Catarina de Coyoacán hasta el 9 de marzo, con funciones de jueves a domingo y los jueves la entrada cuesta solo 30 pesos.